¿Qué tal amigos? Yo soy San Marquín, mi alma mater es la Universidad de San Marcos, donde estudié Derecho. En esa época, la universidad había sido tomada en varias oportunidades por los comunistas. Yo tuve suerte, no hubo receso, logré terminar mi carrera dentro del plazo en esa época reglamentario que era de siete años. Y luego San Marcos ha pasado por muchas vicisitudes. La toma de San Marcos por Sendero Luminoso es uno de los hechos más negativos en la historia universitaria de Perú. Se apoderaron del comedor, se apoderaron de la universidad. Luego, durante el gobierno de Fujimori, entró, me parece, que el ejército para desalojarlos. Y yo soy partidario de la autonomía universitaria, consagrada desde el grito de Córdoba, allá a comienzos del siglo XX en Argentina, y que tiene un propósito muy claro. La universidad es un centro de estudios, es un centro de extensión, es un centro de pensamiento, es un centro de cultura. Debe preservar su autonomía frente a la imposición, a veces totalitaria, de regímenes que quieren, por la fuerza, imponer sus ideas o su manejo del país. Pero ese es un extremo. El otro extremo es que la universidad sea invadida, nuevamente, como ya ha ocurrido, repito, en la época de Sendero, por grupos politizados y violentistas, que fue lo que ocurrió cuando a pedido de la rectora de la universidad, hace algunas semanas, se dispuso un operativo por el cual se desalojó a las personas que habían ocupado este centro universitario, que es, además, el decano de América. Y ahora, en el Congreso se ha aprobado una interpelación al ministro para que dé explicaciones sobre ese operativo. En ese operativo no hubo muertos, se detuvo a la gente, y a las 24 horas lo soltaron. La misma gente que después ha marchado por Lima, generando actos de violencia, provocando el incendio de una casona y muertos y heridos. Entonces, todo está ocurriendo, me parece, un poco al revés en el país. Porque la votación inicial para interpelación fue, por supuesto, de los extremistas que ocupan con luz en el Congreso. Y luego se ha ampliado a 60 votos que comprende a otros sectores. Yo creo que, sí, pueden interpelarlo. Sí, tendrá que responder. Pero lo que sí tengo que decir, con toda claridad, como abogado sanmarquino, respetuoso de la autonomía universitaria, es que una cosa es autonomía y otra cosa es que se dé aposento a personas que vienen a destruir la democracia, a romper esa autonomía universitaria, y que además, porque yo escuché a uno de los cabecillas, tienen detrás gente que se esconde, poniendo como carne y cañón, a nuestros compatriotas, que son los que resultan heridos o muertos, mientras los autores intelectuales se han refugiado en el anonimato, porque no tienen, porque son unos cobardes, la valentía de confrontarlos. Vamos a ver, pues, qué pasa con esta famosa interpelación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!